Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Atenta contra el poder! ¡El puño de la mujer! ¡Atenta contra el poder! El Paro Internacional de Mujeres, imagina que un día no hicieras todo el trabajo de crianza, doméstico y laboral, que realiza diariamente. Que no hubiera quien hiciera la comida, el que hacer, llevar las clínicas a sus actividades. Nosotras movemos al mundo, por eso este 8 de marzo nosotros paramos. El 8 de marzo es un llamamiento al Paro Internacional de Mujeres que se realizará en más de 50 países este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo realizamos toda clase de mujeres, amas de casa, estudiantes, trabajadoras, campesinas, comerciantes. Busca visibilizar el trabajo invisible, no pagado, que históricamente han realizado las mujeres y que sostiene la actividad del mundo. Busca denunciar las violencias machistas que existen y que se incrementan día a día. Nosotras paramos para unirnos, para reconocernos, para dar voz a aquellas que ya no están. Nosotras paramos porque somos muchas y muy diversas. Permítanos decirles que las mujeres que somos partes de la UPBA 28 de octubre hemos sido y somos víctimas de la opresión debido a que en la familia y en la sociedad son los hombres o varones los que deciden cuáles son nuestros derechos y qué es lo que debemos opinar. Los varones y los patrones nos consideran su propiedad particular y socialmente somos tratadas degradantemente como objetos, principalmente sexuales, pero también encargadas de procrear y crear a los hijos, además de trabajar en el hogar sin salario ni prestaciones y derechos de ningún tipo y aún así trabajar por un salario para mantener a la familia y o completar su gasto. Estamos fortaleciendo nuestra unidad interna y coordinación con las organizaciones y luchas del pueblo en el Estado y a nivel nacional, difundiendo la necesidad de acabar con la dominación y el saqueo imperialista, sentando las bases para avanzar a la revolución socialista, por lo que promueve la creación de un Frente o Coordinadora Nacional de la Lucha Popular por la Liberación Nacional Democrática Popular, o sea, un Frente o Coordinadora que lucha por el poder y la nación para el pueblo. Fraternalmente, unidos, organizados y luchando, venceremos un PBA 28 de octubre. ¡Conscientes! ¡Ni se brinden! ¡Ni se venden! ¡Mujeres! ¡Conscientes! ¡Ni se brinden! ¡Ni se venden!